Si En la vida al fin y al cabo Todo hay que cogerlo suave Porque todo el mundo sabe Que un clavo saca otro clavo El lunes me llevo a ser Que ahí sí que hay sabrosura Y vamos a amanecer Bailando a yo mi ventura El martes hay otra fiesta Voy a pirarme el armario A Inés le gusta la orquesta De los hermanos Rosario Bota El miércoles bailaré Hasta que canten los rayos Con la mulata Teté Y los otros del caballo El jueves voy con la negra Que es así baila bonito La cintura se le alegra Si la pierde con finito El viernes espero gozando Que llegue en la madrugada Pues yo amaneco bailando Si canta mini quesada Y llegó Juanito El sábado bien pegado Como me votó la jefa Bailo el perico ripiao De María y la vieja pepa Y el domingo yo descanso Cargo pila acostadito Y pa' curar la resaca Agua fría Gobiolito Los mamos Del ritmo Félix Rosario